saludos saluditos como estamos para dónde vamos yo tampoco sé bueno vamos a ver un nuevo caso familia nueva familia nueva vamos a ver un nuevo caso por acá nos han ido a pedir ayuda y hemos atendido el llamado gracias a luz de dios por acá venimos muy buenas con permiso cómo están vamos a tener casa con permiso qué tal usted la que está viviendo aquí donde ellos cuéntenos cómo está su caso porque medio me comentaron por ahí bueno aquí sí me cuenta cuéntame bien cómo está la cosa que me cuente pero ustedes no de vivir o como eso es familiar de ustedes ajá porque ya está donde la hermana marina como ella la hermana de mi marido que se murió quien se murió a su esposo y yo estaba en febrero si yo estaba así con grave del pecho que me sacó en la semana de febrero me sacó ahí el 3 de febrero me hicieron la biopsia entonces hicieron una biopsia en febrero sí y hoy el 12 de febrero se murió y me quedé yo así en termo de fecha ay no pero primero yo con la llave de mi marido voy a salir adelante sí 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 ahí estaba con la hermana marina pero lo único que no es como esta mujer es una persona porque ella me consiente y todo en la comida y ahí me regañaba gracias por gusto y no me levantó y me levantó lo que queso y seco comía y cómo me voy a recuperar también yo acá entrada porque me ponía mareada sí y solo acostada pasaba y aquí ya no pasó casi porque ella me hace la comida mire aquí está mejor que ella porque era cuñada pero ella es cuñada porque ella es hermano de mí yo bien ah ok sí yo estaba cuarenta y nueve añitos y el 18 tenía cuando me cambió que ella es este niño de allá porque le echaban la mano la echaban a la olla y nosotros tenemos que ayudarle porque comer ese vino porque dijo que no aguantaba sí pero el niño se vino a buscar mire a usted no tengo como ayudarle a con ayuda de dios el Y le digo a la hermana, ayuda no nos vayas ni a pedir porque no nos vamos a dar. Con la ayuda de Dios, jamás salió delante. Sí, sí, claro. Porque, gracias a Dios, me va a costar para recuperarme bastante. ¿Y qué le han dicho en el hospital? En el hospital no nos han dicho nada. Porque hasta el 14 de abril me dejaron la cita. O sea que le han hecho la biopsia y no le han dado el resultado. No, me dio el ingreso el 21 de febrero. Pero aquí está. ¡Ay, no! Sí, sí, ya se la vimos, ya se la vimos. ¡Era una cura! No nos alcanzo para comprar curaciones. Hay que comprarle fumada, hay que comprarle agua desterrizada, hay que comprarle una cosa, hay que comprarle otra para curar. Pero así como está ahí, ¿no la han operado ni la han...? No, el domingo la llevé allá otra vez porque le dijeron los resultados, pero me dieron bien. Ah, ya. Me dijeron que esperaban para el 14, pero el doctor no le dieron nada. Pero no le han dicho que es, entonces. No, no lo dieron que pagar bien todo. O sea que ya le dieron el resultado de la biopsia o cómo, o todavía no. No, no. Pero el último examen que me hicieron aquí, gracias a Dios salió. Ajá. Yo no tengo nada ni la ultra tampoco. Ajá. Ajá. Pero yo reconcilié para que el señor me salga en el hospital. Yo no quiero estar al hospital. Sí. Quiero estar bien alentada porque mis hijos ya están en Candela. Ah, ok. Como yo ya viví. ¿En Candela de la frontera? Sí, allá viven mis hijos. Ajá. Cinco años tenía la hija menor. Ajá. Hasta ahorita. Al poco que vi en el 21 de febrero, vi en el de la Marina. Sí. Para que ellos me ayudaran a llevarme al hospital. Los albermadores de los niños. Ah, ¿esa ayuda es la que le daban ellos? Que le llevaban al hospital. Sí, sí. Los daban para los pasajes. Ya no quise. Ya no los pasajes. Ya no. Entonces ahí estábamos que a puro prestado. No, pero no lo faltamos porque tenemos que ir martes y viernes a la curación. Ay, no. Sí. Ajá. ¿Dos veces por semana? Sí, sí, de bendición. Hasta llegar a Santa Fe. De Dios. Sí, sí, correcto. ¿49 años dice que tiene usted? Sí. En el 26 de septiembre. Ah, ok. ¿Y sus hijos ya están grandes? Sí, uno tiene 29 y la otra tiene 28. Ah, ok. Ya están grandes. Sí. Yo tengo una de 13 años también. ¿Y la de 13 años con quién vive? Con mi hija, la maestra. Él tiene señoras también para que la apoyen bien. Sí. Porque ella va a la escuela, la niña. Ah, ok. Y puede bastante. Ajá. Pero con la ayuda de Dios es que ella es pobre. Mamá sale a la vida. Sí. ¿Y su esposo qué le pasó? Ya está enfermo él. Sí, él tenía 50 años de más. Me cayó el azúcar. Ah, también era diabético. Sí, era de... Ajá. Y ya la semana que me sacó el hospital, él se sintió mareado. Él andaba mareado y aquí me andaba de la mano. Ah, no. Y yo toda mareada cuando me sacó el hospital. Como casi una semana sin comer, casi nueve días en el hospital. Qué barbarita. Sí. Y en la casa no comí. Toda mareada. Descaída. Sí. Y aquel día que me sacaron sangre, aquí no me llevan ni las venas. Me sacaron las tres pollones, bien desegretadas. Me llevaron las enfermeras. Qué barbaridad. Ah. Y entonces después me sacaron el tubo sano. Y me tomaron unas focosas. Ajá. Esta fue así. Ah, ok. Sí. La felicito por ser buena cuñada. Sí. No, la verdad, sí. Es buena persona. Es buena persona. Sí. Ah, va, pues ahí está durmiendo. Ahí le hago una camita. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. La felicito yo también. Sí, ya la curé. Sí, ya la curé. Sí, ya la curé. Sí. La paso curando tres veces porque mucha agua le echa. Ay, no. Sí. Sí. Pero la felicito, la verdad. Mira, Dios no la va a desamparar, la verdad, por su buen corazón. Va a recibir mucha bendición de Dios. ¿Verdad? Es buena persona porque... Solo una llamada que me hicieron con Juan, el año pasado, me hicieron. Y ella. Ah, pues entonces en ese caso ustedes responden por los gastos. Ustedes. Sí, nosotros. Ustedes, ¿verdad? La comida, los pasajes y todo. Sí. Mauricio. Como decía usted, a veces no tienen, ¿verdad? Sí. Bueno, niña Jenny, le vamos a dejar un sobrecito de parte de luz de Dios en ese caso. ¿Cómo es su nombre? Úrsula. Úrsula. Niña Úrsula, mía. No es común su nombre. No. Ahí le vamos a dejar entonces a usted para que le siga comprando las cosas que ocupa las oraciones y, bueno, y para la comidita y para todo. Y para Dios lo paga. Y para los pasajes, la verdad. Abre el sobrecito para que vean que... Por lo menos para los pasajes, para algo le va a servir. Una persona. ¿Cuánto es? Veinticinco. Veinticinco dólares. Bueno, si le quiere decir algo a luz de Dios por esta bendición. Que Dios se lo pague y que... Y que muchas gracias por la bendición que lo va. Que Dios nos llene de bendiciones a todos porque esa ayuda de la estación es parte de Dios y parte de ustedes. Sí. De parte de luz de Dios, cabales. De parte de Dios. De Dios nos bendiga grandemente y que Dios nos cambie alentado a todos ustedes. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a luz de Dios. Vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye.